15 de septiembre de 1968 Hoy hubo festivales artísticos, musicales y políticos en la ciudad universitaria y en la unidad profesional de Zacatenco. Ambos culminaron con ceremonias del grito de independencia. En la UNAM, unas 20.000 personas oyeron a Eberto Castillo dar el grito en el centro de la explanada de rectoría. En declaraciones a la prensa, Castillo dijo que la celebración de esta fecha afirma el carácter mexicano del movimiento estudiantil que ha devuelto su verdadero carácter a los conceptos de patria, pueblo, libertad y hombre. Agregó que el Consejo Nacional de Huelga aceptaría el diálogo escrito con las autoridades si todos los documentos se publicaran profusamente. También afirmó, se han cometido errores pero pueden ser corregidos. Las brigadas de politización e información deben ser transformadas en brigadas de organización del pueblo. La reforma educativa derivaría, antes que nada, del respeto a la Constitución. En el Instituto Politécnico Nacional, ante una multitud semejante, el grito lo dio el doctor Juan Manuel Gutiérrez Vázquez, director de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. En ambos lugares los festejos tradicionales continuaron hasta la madrugada, lo que contrastó con un zócalo casi vacío a las 11 de la noche y francamente desierto pocos minutos más tarde. Quienes vieron el grito oficial por televisión afirman que se escucharon claramente agravios silbados y de palabra contra el presidente mientras estaba en el balcón de Palacio, aunque se pretendió acallarlos con música y cohetes. Así fue el 15 de septiembre de 1968. Los estudiantes, los estudiantes ya no pueden soportar que este gobierno, que este gobierno robe al pueblo sin piedad.